la confesión de nicolás petro es increíble que ante un señalamiento tan serio lo único que pueda contestar el presidente es que ese acto ocurrió antes del inicio oficial de la campaña y por tanto no involucra en las cuentas oficiales toda una legule ya editorial del colombiano jueves 5 de octubre del 23 en qué universo es siquiera concebible que a uno lo aborde un sujeto y lo ofrezca 100 millones de pesos en efectivo a título de puro obsequio y más aún si uno es el hijo de un candidato a la presidencia de la república esto sólo es posible en un universo de extrema degradación el relato que hizo nicolás petro a la fiscalía y que fue dado a conocer con la revista semana produce una profunda repugnancia y todos sus sinónimos asco fastidio desprecio por no hablar desde el terror que produce lo ocurrido visto desde la teoría de la democracia y no es para menos estamos hablando de que el hijo del presidente gustavo petro reconoce que él recibió de cuatro contratistas de diferentes regiones del país de estos que se chupan el presupuesto de los colombianos al menos 1.600 millones de pesos la confesión de petro yurio no se queda solo en sus propios pecados relata que también a verónica al coser la esposa del presidente le mandaban millones de pesos en bajos de billetes era en un moral podrían ser 50 100 millones de pesos eran bajos delato nicolás ante la fiscalía y como si fuera una de esas series retorcidas en las que cada hecho es peor que el anterior ese moral lleno de bajos de billetes nos transportó la hoy directora de artesanías de colombia adriana mejía que ha dicho la señora mejía respecto hasta ahora nada por supuesto que está como todas las declaraciones que entregó nicolás petro deben ser sujetas a riguros de investigación y verificación por lo pronto en la fotografía del momento nos pone frente a una de las peores escenas de corrupción que recordemos en la época reciente que salpica la cabeza del estado en colombia si el presidente gustavo petro sabía o no sabía es otra historia su hijo le dijo a la fiscalía que sí y las evidencias lo respaldan nicolás cuenta que su papá los escuchaba hablar de cómo el contratista euclides torres estaba poniendo mucha plata en la campaña además todo el país vio como gustavo petro convirtió armando benetti en su hombre de confianza para las elecciones y una vez ganó lo mandó al exilio orado en caracas donde no lo hacía ruido con sus escándalos de corrupción a cuestas en últimas un hombre que se le precia de pescar corruptos casi que no con su olfato como gustavo petro no se le podía pasar en frente de sus narices la corrupción sin darse cuenta en realidad que en el pasado nos ha indignado también nos indigna hoy de manera muy especial por una razón y es que nos habían prometido un cambio en efecto desde el principio gustavo petro edificó sus aspiraciones políticas afirmando una superioridad moral con respecto al resto del sistema político no dejaba títere con cabeza para ese sistema y para quienes en él han participado no harraba epítetos y los llamaba mafiosos asesinos enocidas corruptos la narrativa de colombia que era construido de opresión y de corrupción a la cual se le pondría fin gracias al cambio esa era su promesa y por ello es aún más impactante ver esas mismas prácticas o peores asociadas con su campaña dan tristeza también ciertas reacciones del presidente de la república ante estas revelaciones la más singular tal vez aquella de desestimar las acusaciones según las cuales la gran marcha de la p aquella que en la extra oficialmente y de manera mañosa se lanzó la campaña antes de tiempo habría sido financiada por el contratista torres quien al parecer tiene intereses multimillonarios en varios aspectos de la gestión pública es increíble que ante un señalamiento tan serio lo único que pueda contestar el presidente es que ese acto ocurrió antes del inicio oficial de la campaña y por tanto no involucra en las cuentas oficiales toda una leguleyada muy molesto también reaccionó el presidente al conocerse que la fiscalía general compulsó copias para que se investigue su participación en estas conductas que esperaba petro que la fiscalía se hiciera en la vista gorda con el perdón del presidente nadie está por encima ni en la ley ni en la obligación de responder ante las autoridades por supuesto ellas deben actuar dentro de sus competencias y con respeto del cuero que tiene el primer mandatario pero la simple mención de una compulsa de copias no tendría por qué motivar la manera de reacción en el fondo tal vez estemos ante la revelación cada vez más ilustrada con más y más hechos que el líder de la campaña del cambio el otro gran luchador gustavo petrov decidió en algún momento seducido por el poder venderle el alma al diablo